No, no me dirás como si no estuviera aquí Hace rato siento que tengo que partir Yo quisiera jodirme de repente Y alejarme de la gente Solo con el sol empeñe ir a encontrar La vacancia y la vieja bendición Y que no llegan de repente a liberar Decisiones de ansiedad Tu silencio ya no me deja ni cantar Necesito una canción para tocar Aunque sea triste y aunque diga que no existe Lo que antes tu me dijo Que algún día en mi vida ya no estará Así que feliz Volveré a nuestro país Y cantaré con papi y voz Pero llegas a los voces a estar aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!